Muy buenas noches, como siempre, es un placer poder saludar. De lunes a viernes a las 10.30 de la noche, Cristina Covarrubias y Fernando del Monte te esperan con toda la información de Baja California y el sur de California. Desde la región montañosa del norte del condado de San Diego. Un saludo desde el puerto de Ensenal. A toda hora, en todo momento, solo por tu canal.